Ya han pasado ya demasiado tiempo Sigue tu camino y haz tu alimento Pongue tus engajes y miami Papi de amor lo siento Yo siempre fui genuino contigo Ahora no quiero cuentos Se mira agua Como te gusta la alasaya tu mi niña Pero pongo nojo no no Suéltame booty Recuerda que yo soy el cow Como te gusta la alasaya tu mi niña Pero pongo no 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 Agarra mano ali A mi tiene que orarme ra Vaprio Ay de pinga que tu tienes aug Moscow Y aun así si risa mi torero Tú, tú, tú dices Y la mamá, papá, papá, papá Y venga aquella duda el mantien Y aún así si arriba mi tonel Yo lo acepto mucho la mía, tú me dejaste En momentos más difíciles que tenías me soltaste Yo siento la mía, creo que ahí te dejaste Te fui yo por tu heroía, te metieron pases Quieres ir de pa atrás y no perdés para que falles Pero jodas todos bien, mucho gustoso estás Y queja la locura, mira que arruantes Tiene que ir la huya, yo lo encantaste Como te gusta la lasaña, tú mi niña perro conmigo no va No, 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 suéltame booty Te acuerdo que yo soy el caos Como te gusta la lasaña, tú mi niña perro conmigo no va No, 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 no Arrima, alis, a mí tiene que ir la honra No te venga que ya tú te mantienes Que aún así si arriba mi tonel ¡Eh! ¡Ay, oh! Que venga que ya tú te mantiene Y aún así si hay arriba de mis tonitos Pájeme ya pa' que sepa' No sé perros, perros, perros Ni papá y los cachorros Ni la miresco, ni mando gata Mucho gusto eso que me sila' De la gana' Tranquila, una guagua con nata' Ya sana' Ya perro' chamajones como le batí la gana' Yo a la fría, yo a la galleta Todo como un dereza' ¡Ay, cajero! Tú sabes que la mami se quema No te llaman, no, pa' decirlo ¡Bomba! 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 Adévinga, que ya tú te mantienes, que aún así se jaja arriba mi tolete. ¡Dunis! 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 Adévinga, que ya tú te mantienes, que aún así se jaja arriba mi tolete. ¡Y ahora, pucho, tanto, chapajón! ¡Miré, a ver, a la galeta, popa, que te preponga! ¡Que se va a venir, que no estamos pa' atraso que ahora haré! ¡Caballero! ¡Bomba! A ti vinga que ya tú te mantienes, que aún así si vas arriba a mi torre. ¡Yay! Todo el mundo preparado pa' decirlo. A ti vinga que ya tú te mantienes, que aún así si vas arriba a mi torre. A mi vida como siempre, como es costumbre, la juventud se impone. Tú sabes que los míos le descargo, la menoría manda todo drama que ya ve. Pregunta a las listas con los grupos, la fam y el meco. ¡Yay! ¡Lenye! ¡Yay! ¡Quién me cibaba que se vaya! ¡Yay! ¡Esto un día súper, un día súper barrio!